Hay muchos ejercicios para agilizar los dedos en la guitarra, pero qué mejor que practicar escalas para mejorar también en la improvisación y en el entendimiento de la teoría. Por eso hoy vamos a aprender cómo tocar escalas mayores en tres minutos. Empecemos con escalas mayores desde la cuerda 6, por ejemplo la escala de sol mayor, que empieza en el tercer casillero con el dedo 2, sigue con el dedo 4 en el quinto casillero, después en la cuerda de abajo el dedo 1 toca en el segundo casillero, justo al lado toca el dedo 2 y después dedo 4 en el quinto casillero, bajamos una cuerda y tocamos en el segundo casillero con el dedo 1, ahora el dedo 3 en el cuarto casillero y con el dedo 4 en el quinto casillero llegamos otra vez a la nota sol completando la escala en una octava. Ese es el ejercicio número 1, tocando ida y vuelta. Pero también tenemos la opción de seguir, habíamos llegado hasta este sol y podemos seguir en este la, si, do, re, mi, fa sostenido hasta llegar a este sol completando ahora dos octavas de la escala de sol mayor. Este es el ejercicio número 2. Estas dos posiciones sirven para tocar todas las escalas mayores empezando desde la cuerda 6. Otra opción es la de empezar en la quinta cuerda, vamos a tocar la escala de do mayor, empieza en el tercer casillero con dedo 2, dedo 4 en el quinto casillero, abajo con el dedo 1 en el segundo casillero, dedo 2 en el tercero, 4 en el quinto, abajo dedo 1 en el segundo casillero, dedo 3 en el cuarto y 4 en el quinto llegando a do para completar una octava. Podemos seguir un poco más después de llegar a ese do, vamos a re con dedo 1, mi con dedo 3, fa con dedo 4, sol con dedo 1 y la con dedo 3. Así tenemos el ejercicio número 4 que sirve para todas las escalas mayores empezando en la cuerda 5. como todos los ejercicios estas escalas se tocan muy lento al principio para ir aumentando de a poco la velocidad. Se puede usar un metrónomo para practicar esto controlando que nuestro ritmo sea constante. Ahora es momento de ponerse a practicar y nos vemos en el próximo video para seguir mejorando nuestro conocimiento musical en 3 minutos.